El suboficial del ejército le transmite a diario a sus compañeros la dura experiencia que sufrió y cómo esa experiencia lo llenó de fortaleza para hacerle frente a la batalla. Este suboficial sufrió en carne propia las secuelas de la violencia y de ahí sacó la fortaleza necesaria para terminar su formación como militar y ahora ve la vida con otros ojos. Él es Carlos Andrés Montoya, el suboficial del ejército que aprendió a mirar la vida con otros ojos. En 2005 cumplió el sueño de pertenecer a la institución. Tiempo después, la selva le hizo vivir los riesgos, entrega y sacrificios que esta profesión exige. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy dan lágrimas, lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Pues tuve una afectación por parte de un artefacto explosivo que me impactó en mi rostro y dañó mi visión. Esta experiencia dejó huella no solo en su vídeo de los recuerdos, sino en el distintivo del uniforme que hoy porta con orgullo. Es el distintivo de herido en acción. Aunque la condición para muchos pueda ser desfavorable, el secreto de este héroe es sacarle partido a sus fortalezas. La visión, esas imágenes le quedan a uno acá y eso es lo que a uno lo gratifica porque yo sé que nunca se me van a ir y que van a estar ahí. Actualmente es graduado en psicología y hace una maestría en salud mental. Y ahí fue, empecé pues como a descubrir un talento que pronto yo no sabía que tenía y era la capacidad de empatizar con las personas, de escuchar, de estar ahí. Este conocimiento lo transmite diariamente a los soldados en unas charlas que los ayuda a combatir todo tipo de batallas. Los demás, porque jóvenes, todos estamos expuestos ante una crisis. Eso a ninguno de nosotros uno puede decir que está exento en cualquier situación. Y si los retos son grandes, los sueños lo son más. Mi sueño es poder continuar en la institución, poder servirle muchos años más a la patria y poder ser un gran sargento mayor. Esta es solo una historia de muchas que hay detrás, un riesgo y sacrificio que todos podemos agradecer hasta con el mínimo gesto de levantar el dedo pulgar.